Lamento informarles que el retén Rucalhue de la comuna de Quilaco, por causas que se investigan en conjunto con la Fiscalía Local de Los Ángeles en horas de la madrugada, resultó completamente siniestrado. En estos momentos se están investigando las causas y está trabajando el equipo de laboratoria criminalística, la BOCAR, con la finalidad de poder obtener los resultados de estas pericias. El siniestro fue apagado por bomberos de la localidad con ayuda del propio personal, también del destacamento y personas de la localidad. Pese a esta lamentable situación, nosotros vamos a continuar trabajando y desplegando todos los servicios policiales desde la tenencia más cercana, que es la tenencia Quilaco, la que se encuentra a 7 minutos del siniestro.